Manuel Delgado Villegas, el arropiero, el mayor asesino de la historia, de la criminología española. Nacido en 1943, analfabeto de escasas luces, hijo de un vendedor de dulces, propenso a enfadarse cuando brotaban pelillos en el centro del labio superior, violador bisexual, sádico, con ocho de sus muertes probadas y otras catorce investigadas y 26 contadas por él mismo. Manuel se crió con varios parientes diferentes que le proporcionaban frecuentemente palizas, que le curtieron el cuerpo y endurecieron el corazón. Acudió a la escuela, pero fue incapaz de aprender a leer y escribir. Él era bisexual, mostrando un carácter bastante violento y la promiscuidad empezó a ser su norma de vida. Gozó de gran estima entre homosexuales y prostitutas y logró vivir a su costa. Su éxito se deriva a que padecía anaspermatismo, ausencia de eyaculación, por lo que era capaz de repetir coitos en busca de un orgasmo que no conseguía alcanzar. A los 18 años no hacía nada más que adentrarse al mundo de las drogas, motivo por la cual fue sometido a una intoxicación, padeciendo ataques epilécticos. Es detenido en numerosas ocasiones por la glándula, la famosa ley de vagos y maleantes, más tarde denominada peligrosidad social. Contaba con 20 años de edad cuando el arropiero emprende su carrera criminal. Vio a un hombre dormido, apoyado en un muro, se acercó y con una gran gruesa piedra que cogió, se la aventó directo a la cabeza. Cuando vio que estaba muerto, le robó su cartera y su reloj. La víctima, un cocinero que fue a recoger un par de sacos de arena para la cocina y se recostó a dormir una pequeña siesta, de la que jamás despertó. Y así muchas víctimas fueron, entre ellas un millonario vicioso, tras asaltarlo y pegarle en el cuello. La víctima despertó al poco rato, arrancó la pata del sillón y con ella le dio en la cabeza. Después lo remató estrangulándolo, le partió el cuello. Uno de sus actos más negros fue a una anciana con tan solo 68 años de edad a ser asaltada por él mismo, propinándole un fuerte golpe al cuello y luego la arrojó desde una altura de 10 metros, descendió a su búsqueda al vacío y arrastró el cuerpo hasta el interior de un túnel, donde sació su degenerado instinto sexual, horrible acto de necrofilia que volvió a repetir durante las tres noches seguidas. Y así por todo el mundo fue derrochando su maldad y seguido de sus actos, mató y mató a más personas. La Interpol lo capturó tras su último acto de asesinato. Fue internado por dos décadas. Fue sometido a diversos tratamientos por diversos expertos. A consecuencia de esto, jamás volvió a mostrarse violento con otros enfermos. Con el paso del tiempo en el psiquiátrico, su aspecto externó en el de un anciano. Tras el cierre del madrileño psiquiátrico penitenciario de Carmbacharel, prosiguió su internamiento judicial en el sanatorio de Alcantalino de Fort Callen. Con la entrada en vigor del nuevo código penal, fue puesto en libertad. Falleció al poco tiempo de su desmedida adicción al tabaco. Desarrolló una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que acabó con su vida el 2 de febrero de 1998. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Te deseo buenas noches.